La bala Vamos a iniciar Borrito Llegó Mamachanga Ay Mamachanga ¿Cómo dice? Se formó la rumba Se formó la rumba Aquí iniciamos Borrito Aquí comienza la historia Organización Puerto Rico Para Jonathan Catrina Para María Negra y así Ahí está Parallín, Atoño y toda la banda ¿Cómo dice? Ahí está Mejado y Sumabi Sensación Sensación Caribay no se acompaña Para Dixiel, Mario Toda la gente Agrícola y en todas las listas ¿Cuántas cemes a los cemes? ¿Cómo se llama? ¡Ahora! El famoso Toro Piqui Vamos Villanos Acompañan Ya la rumba Se formó Ya la rumba Se formó ¿Cómo se llama? Aquí iniciamos Borrito Ya la rumba Se formó Que rica, que rica, que rica Ahí está mi amigo El proyecto llamado Para Ahí está Paraisa Sibopresa Feliz cumpleaños Sibopresa Ándale Charoncita, Johanna Y toda la banda de la barra Ya la rumba Se formó Aquí comenzamos Dice Aquí comienza el sabor Mamá Chalobo Toda la banda del Arenal Toda la comitiva esta noche Ahí está mi amigo Cristian Todo el Estado de Arriba Sibopresa Toda la banda de la Pazora La banda de la Doctores Y FAME ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí comenzamos Toda la gente de la Jus La idea de Ochoa Mirco México Ya la rumba Se formó La rumba Se formó La rumba ¿Cómo dice? Se formó La rumba Mi amigo Garbanzo No se acompaña Ándale Yale Se formó La rumba Ahí está Axelito Colonia Guerrero Se formó La rumba Se formó La rumba Ya Ahí viene lo que me gusta Papá Iniciamos A bailar ¿Qué cosa? A gozar Sonido escandaloso A bailar Para Lucio Todos los dueños Christian Press Toda la banda de Caribe Ándale Una banda de la Arenal Vamos a ir Caribe Ya casi regresamos Christian con audio Papá Ya casi papá ¿Cómo se llama? Ya la rumba Se formó Aquí iniciamos Dice Ya la rumba Se formó Caribe Ya la rumba Se formó Ahí está Mi canalito Isaac Toma la banda Ya la rumba Se formó Ándale Sabi Aquí iniciamos Ya nos acompaña Simio Locos Familia Linares Esta noche Ya la rumba Se formó Vamos a ir Aquí iniciamos Ahí está la banda Para David Como los chicos Solidarios Sacó Se derriba Ándale bonito Aquí es donde comienza La descarga Bonita Caribeans Colonia Celeste Ándale bonito Sensación Pacomo Y toda la banda Grisalito Porfis Ándale Ahí está la papila Patón Y toda la banda Señorita Zabaleta Ándale Ándale Como dice Ahí está Mi canal Gaturra De la Ramos Aquí comienza La historia Como dice Toda la gente Dimensión Cerrada Vamos a ir Hoy nos acompaña Para Gil Mario Para Chito Chomping Para Cris Ahí está Percha Mose Todos los chicos Ciboneros La banda De 37 Peñones En los baños Qué bonito Timal Vamos a ir Aquí comienza La historia Aquí iniciamos Participación Caribe Oiga que sonido Sensación Caribe Allá nos vemos En su aniversario Próximamente Participación Caribe Como se llama Aquí comienza La historia Rumba Se forma Ahí fue de los cueros Bococeros Ya la rumba Rumba a ti Ya te la debía Papá Ándale Hasta que se rompa El cuero Esto va iniciando Conso Ahora Toda la banda De Chimas Todo confirmado La Cabe Canela Canela Ciboneros De uno En Bocamo Allá De compran El señor Santa María Tomás Queda Acábala Acábala ¿Cómo se llama? Mira que son Aquí comienza La historia Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás Aquí No olvides Suscribirte Y activar Las notificaciones República Sonidera TV